Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Veo que por ahí han estado interactuando con un laboratorio, ¿verdad? Veo que al parecer la respuesta no está correcta. Sí, solo el día está malo. La condición, ¿verdad? Tiene que ser jueves. Ajá, tendría que ser jueves y dice, en todas dice domingo. Dice domingo. Pero la C es la correcta, la estructura está, o sea, la estructura está bien, solamente el día es el que está mal. Correcto, ahí dice contar puntos, sí. Por las comillas. Por las comillas no fue cabal. Lo voy a mandar ahorita rápido para que me corrijan. El día de ayer corrigieron las que ustedes reportaron. No sé si les dio correcto la respuesta. Sí, 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 la que decía, sí, error, ya ahora ya sale correcto. Bien, igual, con el permiso de aquí los organizadores, creo que hay algunas reacciones también que ustedes notan, no le coloquen el signo de interrogación. Bueno, miren, este, vamos ahora a trabajar con siempre la combinación función índice y coincidir. Pero en esta ocasión lo haremos con una combinación de tres tres variables. Entonces, para eso, pues, vamos a hacer uso de algunas funciones. Y a la vez, este, la estructura que les comentaba de llevar por separado en hojas, ¿verdad? Separado en hojas, lo que es la base de datos y la parametrización. Bueno, solo voy a mostrarles para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, porque solo quiero, ya les voy a mandar el archivo, permítanme, ya se lo voy a mandar, solo quiero mostrarles. Es decir, vamos a trabajar una tabla donde yo pueda comenzar a construir un cuadro o una consulta donde tenga estas tres variables de acá. O sea, tengo estas dos, ¿verdad? Tengo el año y el mes. Entonces, tengo el cliente, un código de cliente, acá con su respectivo nombre y hacemos una tabla resumen según los servicios. Digamos, esto es como el catálogo de productos, mire, el catálogo de servicios, en este caso, de un recinto fiscal. Entonces, acá se puede hacer una comparativa mes-año por los diferentes clientes que podamos tener. Tenemos una comparativa gráfica resumida de los productos que, de cuál está, qué producto está facturando más, ¿verdad? Qué servicio está facturando más. Y algo resumido de lo que está facturando por cada uno de los servicios. Quizás para hacer un poquito más pequeño el gráfico, lo que voy a inventarme es esto. Le voy a colocar acá un color celeste. Quiero ver si... Hola, una duda. No sé si nos comparte el archivo, por favor. Con gusto, con gusto. Ahorita te lo comparto solamente. Ah, bueno. Les estoy dando el preámbulo porque les tengo que quitar la fórmula para que lo podamos construir. Ya te lo doy. Solo, solo quiero terminar de ajustarlo porque se me ocurre una idea acá. Para que cada color represente una barra del, del... ¿Cómo decirle? Del... Del gráfico y me pueda volar esto. Entonces, acá tal vez lo puedo hacer más pequeño. Y que se pueda visualizar. Bueno, aquí la barra de fórmula me está atacando. Y me lo pueda llevar para acá. Así. Entonces, entenderíamos que este color de aquí hace referencia a esta barra. Este color de acá hace referencia a esta. A este le voy a poner otro color para que sea total. A mí me gusta trabajar mucho el verde. Porque dicen que el verde llama el dinero. Pero le vamos a poner un color no tan, tan, tan fuerte. Y acá. Aparte que también me gusta ocupar colores coloricos. Este colorico es las, las tablas para que se pueda representar. Ahorita se los mando. Solo lo... Le borro la información que le tengo que borrar para que lo podamos trabajar. Entonces, vamos a llegar a construir ese tipo de gráfico. Si nos da el tiempo, vamos a construir otra tabla resumen. Por servicio, años. Ocupando la función sumar sí. Que ya creo que la manejamos. Porque en teoría es una... Es una información. O es un... Es un... Es un... ¿Cómo decirle? Es un... Una función que tuvimos que haberlo visto en Excel intermedio. Vamos a abrirlo. Y le voy a borrar toda la información de acá. Le voy a borrar la información de acá. Y le voy a borrar la información de acá. Y le voy a borrar esta parte. Creo que con esto... Ya podemos... Bueno, se lo voy a mandar ahorita. Me validan si lo pueden ver, por favor. Es un grupo seis. Acá lo tengo. Por favor, descárguenlo. Y me validan. Bueno. Me validan cuando lo tengan, por favor. Sí, ya. Perfecto. Ábranlo porque... Dígense que no está difícil. Bueno, a mí me... Me costó encontrarle. Para buscar una forma más fácil. Pero no... Ya una vez hecho, no está difícil. Entonces, ténganlo a la mano. Y como siempre, primero... Vean lo que yo hago. Espérame, solo quiero oír algo. Vean lo que yo abro. Lo que yo hago, perdón. Y luego... Este... Replican, si quieren. O si pueden llevarlo a la par, pues ustedes sabrán cómo... La forma de aprender. Me acuerdan pasar lista, ¿verdad? Porque creo que nos vamos a consumir toda la hora. Pasemos de una vez mejor. ¿La lista? Sí. Yo creo que ya estamos todos conectados, ¿verdad? Tres, seis, nueve, doce, trece, catorce. Catorce. Va, entonces sí. Faltaría uno porque somos catorce y conmigo son catorce. Muy bien. Entonces, rapidito. Ana Hilda. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Presente. Muy bien. Brian Estefan. Presente. Gracias. Carolina Amalia. Presente, pues en el chat. Ok, gracias. Fernanda José. Fernando José. Estamos, ingeniero. Gracias. Aprovecho, don Fernando. Francisco Javier. Gracias. Gracias, Martín. No me puedo echar los panes a la vez. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Sí, Cornejo, ¿verdad? Sí. Y Liana Priscila Castillo. Presente. Gracias, Priscila. Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias. Raquel Abigail Ortiz. Creo que Raquel es la que estaría haciendo falta, ¿o no? No, no. Ahí está. Ahí está. Solamente queda una persona carrera. Es que Raquelita, es que Raquelita me confunde porque ella tiene su nombre, Abigail, y yo la busco por Raquel. Ya la encontré. Sí, aquí está. Ok, gracias, Raquel. Este, René Alberto Gómez. Gracias. Gracias. Cindy Marisol. Presente. Este, Susana Marlene Murillo. Presente. Y Wilfredo Renderos. Presente, ingeniero. Gracias. Dice que yo para, para no olvidarme los nombres, lo que hago mejor me memorizo el nombre que no le dicen. Y así me evito no estarle poniendo otros nombres. Bueno, miren, acá tenemos la función, bueno, solo déjenme leer el objetivo que me obliga a Unzafor, crear una, una, crear consultas por medio de la función indirecto concatenar y coincidir, buscando argumento y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿verdad? En este caso, acá en la, en la, en la videografía, ustedes tienen el video donde lo pueden combinar con toda esta, con toda esta, estos contenidos que dicen acá, ¿verdad? Pero, yo por eso me tardé un poco ahora, este, lo estuve revisando y lo veo muy complejo para llegar a un mismo resultado. Entonces, me tuve quebrado la cabeza ahí cómo hacerlo y por acá les dejo otra videografía de algo que, que no se aprende, no hemos, no hemos tocado todavía, pero lo, 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 va a servir mucho cuando lo utilicen. Entonces, tenemos, digamos, una, yo acá tengo una base de datos, ¿sí? Tengo una base de datos donde, vean, nosotros debemos de procurar tener un, un campo, una respuesta, ¿verdad? Un campo, una respuesta, un campo, una respuesta, es más, así trabajan las bases de datos de, de los programas masos, los, los diferentes lenguajes que pueden haber de programación. Es decir, evitemos esto, miren, evitemos, voy a crear una hoja, evitemos, para que me pueda explicar mejor, evitemos crear tablas de este tipo, donde, este, lo coloque de manera, columnar, le voy a llamar, y tener este tipo de resultados. Eh, este tipo de tablas termina complicando la información, porque cuando yo hago hacer búsquedas o todo lo demás, las, las búsquedas, y si ustedes notan, las, las funciones más comunes están para buscar en, este, para buscar en, en fila, ¿verdad? No andar buscando resultados, es decir, busca el dato acá y la información que se encuentra a este lado. Entonces, eviten crear este tipo de tablas para las bases de datos, ya para tablas resúmenes, como ustedes quieran, ¿sí? Como ustedes quieran, pero se van a dar cuenta que se les va a complicar un poquito más. Entonces, aquí voy depositando toda la base de datos, toda la información de los clientes. En este caso, ya me quedo ordenada por cliente, año, mes. Entonces, pero en todo caso, vamos, o sea, no importa la forma que vamos llenando. Si yo llené cliente de uno, ¿verdad? El mes de enero, y ahí me, me tendría que quedar cliente dos, mes de enero, cliente tres, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí porque ya, al momento de, de trabajar la base de datos, ya estaba ordenada, pero ya en la práctica les va a ir quedando, el dato que le vayan metiendo, a ese le va quedando. Por ejemplo, si ustedes tienen X cantidad de clientes y primero facturaron el cliente cinco, porque es el que tiene la información, ahí les va a quedar, y eso no importa, siempre y cuando ustedes manejen el dato que buscan, o cómo decirles, el, 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 sí, el tipo de datos y el, el, lo que, lo que están captando como, 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 como respuesta. En este caso, como le repetí, le repito, es una empresa que se dedica al almacenaje fiscal, y aquí está entre los, entre los, entre los, el catálogo más, los catálogos, el servicio de catálogo más frecuente, acá, acá están los que se más utilizan, ¿verdad? Y aquí está un histórico de, qué sé yo, de, de cinco años a partir de la fecha actual, estamos en el mes de mayo, y queda, miren, ya queda abierta la información hasta el 2025. También hemos creado una tabla de parametrización, donde aquí vamos a ocupar, vamos a colocar los datos que nosotros necesitamos en un momento, como condiciones, como lista de datos, como X situaciones, que en dado caso lo necesite invocar, me voy a venir a esta, a esta tabla, y acá lo voy a invocar. O sea, podría tener varias tablas, podría tener varias hojas de parametrizaciones, como se sucede en la vida, en la vida real, como sucede en los lenguajes más, más avanzados, donde, digamos, una tabla representa cierta, cierto tipo de datos a, 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 a utilizar para crear reportes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces acá, si a ustedes se les hace demasiado grande, pueden comenzar a utilizar una hoja de parametrización por cada tipo de, de tabla que ustedes quieran, o sea, como, como el sinónimo de ser una tabla en la, una base de datos en general. Por ejemplo, aquí podría yo avanzar, tener una ficha completa del cliente, ¿verdad? Este es su código, nombre, dirección, teléfono, eh, persona de contacto, eh, incluso hasta una georreferencia, etcétera, etcétera. Pero ahorita solo he colocado los meses, una tabla sencilla de código de clientes y los años, ¿verdad? Y para ser más, más ordenado, le ponen un nombre a cada tabla, y acá me lo he obviado por cuestiones de tiempo. Solo para diferenciar, los meses se encuentran digitados en un formato texto, al igual que los clientes, el código general y el año se encuentran en general. Entonces, vamos a crear una, una búsqueda donde, si ustedes recuerdan la estructura para buscar, para combinar, coincidir índice y coincidir de una manera, este, de una manera, eh, columna, fila, se recuerdan que la, la estructura era la siguiente. Esta, la estructura era la siguiente, recuérdense, seleccionábamos toda la matriz, acá no seleccionamos columna en el índice, o fila, sino que seleccionamos toda la matriz, era toda esta, y luego teníamos con coincidir el dato a buscar, y la columna donde se encuentra dentro de la base de datos o la matriz, esta, este, donde podría estar este dato, esto era de manera columnar, y esta era de manera horizontal, es decir, aquí le damos el dato, que es lo que quería buscar en la parte horizontal. Partiendo de ese repaso, partiendo de esa estructura, vamos a comenzar a crear. Y analicemos, miren, analicemos, por ejemplo, vaya, veamos, función índice, perfecto, función índice, la voy a trabajar acá. Ahora, me dice que voy a agarrar toda la base de datos, en esta, en este caso, voy a agarrar toda la base de datos que está acá, sí, toda la base de datos, y le voy a dejar 10.000, ¿por qué? Porque una de dos, o la dejan de herencia, o llegan a un momento dado, que van a ocupar a los 10.000 datos, para no estar corrigiendo a cada momento. Es decir, cuando ustedes seleccionen la tabla, se van a ir de A hacia I, 481, y en vez de 481, le ponen un alcance de 10.000. Muy bien, se puede cumplir la primera parte. Luego, apertura o coincidir. Pero como estoy trabajando tres datos, miren, estoy trabajando tres datos. El dato a buscar de manera columnar, no solo va a ser un nombre, un año o un mes. ¿Sí? Entonces, como voy a buscar tres datos de una sola vez, estoy haciendo aquí un razonamiento lógico, ¿verdad? Como voy a buscar año, mes, cliente, pero la función solo me permite dos condiciones, columna y fila. Entonces digo, ¿cómo hago para generar una búsqueda con tres condiciones? Muy bien, ustedes vienen y se van hacia la base de datos. La base de datos, vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo vengo y bloqueo esta parte para que no me la vayan a borrar. Por lo menos le voy a dar una, le voy a dar un bloqueo de digitación, ¿verdad? Bueno, le voy a poner un mensaje acá. Que diga zona bloqueada. Por favor, no escribir en esta zona. Y para que no ocurra, para que aquí se vengan a depositar, hay que crear una hoja que diga formulario, ¿verdad? Que vas llenando la información en ese formulario y viene a caer aquí. En Excel básico se mira la opción formularios donde tú sacas un formulario y lo comienzas a llenar y te va cayendo en la fila. Tal vez más adelante le puedo hacer el recordatorio o si les interesa, pues me hacen el llamado. Entonces aquí voy a crear, miren, dentro de la base de datos para que no tengamos problemas. Además, yo usualmente las trabajo de otro color y las, ¿cómo decirles? Y lo trabajo fuera de lo concatenado. O sea, dentro de la base de datos me va quedando a mí los códigos que voy a ocupar. Entonces voy a concatenar tres datos. Voy a concatenar el año, mes y el código del cliente. El código del cliente se va a manejar con este formato. Miren, acá solo lo voy a digitar CL, perdón, voy a digitar CLT01. Entonces la estructura que voy a crear es la siguiente. Voy a crear, luego lo voy a borrar, ¿verdad? Voy a crear la siguiente concatenación para que, es la que voy a ocupar yo para que vaya a buscar. Voy a crear este dato. Lo concateno, miren, con guión bajo. El dato que está acá. El dato, el dato que está acá. Le coloco guión bajo. Ampersand y lo coloco. O sea, este tipo, este, este va a ser el dato que voy a concatenar con el fin de que pueda agarrar tres variables de una sola vez. O sea, que busque tres variables de una sola vez. Me lo voy a llevar para acá para que no perder la, para no tener errores con la, con lo que voy a, con lo que voy a concatenar. Entonces, primero, vean, primero me hace falta crearle el código del cliente a este que está aquí. Y eso es lo que les digo. Miren, sin importar a dónde esté la función, a dónde esté la condición, la fundición índice con decidir, me genera a mí la potencialidad de poderlo buscar a la izquierda o a la derecha. Entonces, voy a crear primero ahorita. O sea, lo que voy a hacer es llamar este código en función de este nombre. Acá, en la base de datos, porque la base de datos va cayendo sobre el nombre. Entonces, voy y le pongo índice. Necesito darle la ubicación del dato que yo necesito acá. El dato que yo necesito es el código abreviado. Le voy a dejar F4. Acá lo dejo hasta, bueno, aquí solo estoy trabajando cinco clientes, pero si ustedes tienen un montón, tienen que hacerlo todo. Y se lo voy a dejar hasta, hasta 100, porque probablemente podemos llegar a un cliente 100. Bueno, ahí estoy buscando lo que necesito. Luego le doy coincidir. Y le voy a pedir que busque este valor. Aquí. Y le doy F4, pero como allá le dije que era hasta 100, le voy a cambiar aquí hasta 100 y que sea una coincidencia exacta. Le doy acá para cerrar el, para cerrar el, 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 el paréntesis de coincidir y para cerrar el paréntesis de int. Vamos a ver, me tira bloqueado acá. Lo voy a desbloquear. Lo voy a desbloquear. Lo voy a dar, pero rapidito. Índice. Lo que quiero encontrar sería esto. F4, le digo que hasta 100. Coincidir. El dato que quiero buscar es este que está acá. ¿A dónde lo vamos a buscar? Acá. le digo F4 100 y le digo una coincidencia de C y vean, ya me creo, ya me jaló o ya me está tirando el código como lo quiero, de manera abreviada, CLT 01, muy bien voy a concatenar ahora esta estructura lo mismo que hice allá, lo voy a hacer solo que aquí ya tengo separado, miren, el año el mes, etc, etc voy a concatenar este valor ampersand valor medio, ampersand luego dice el año vengo, le coloco guión medio, ampersand y el mes sí, y el mes acá me falta el ampersand y el mes y ahora que sucede acá me falta otro ampers y vean, ya tengo estructurado según esta esta estructura que tengo acá y ya lo tengo y lo he reproducido para toda esta parte muy bien, aquí hemos creado hasta ahorita la estructura de una condición con tres valores o sea, con una estructura de tres condiciones a buscar bueno, en la en la vida real ¿verdad? vamos a tener que ocupar función texto función izquierda derecha para poder capturar los valores de esta parte porque probablemente me va a aparecer ahí el día de la facturación por ejemplo creo que ustedes ya conocen la función izquierda por ejemplo se los mencionaba ¿verdad? izquierda le doy el valor que quiero capturar y le digo que quiero los primeros tres caracteres ya me coloca vean ABR y así sucesivamente ¿verdad? así sucesivamente es lo que yo puedo capturar para poder conformar esta parte ¿preguntas hasta acá? ¿con esto? una consulta ingeniero pero por ejemplo con este tipo de tablas podríamos sustituirlo con una o como alternativa con una tabla dinámica sí se puede y es lo más ideal pero correcto es lo más ideal ¿verdad? aquí no me estaría complicando le coloco en un filtro el año y el mes y ya me va a tirar todo lo que yo quiero pero lo que yo les decía en su momento primero porque estamos aprendiendo herramientas adicionales a una tabla dinámica ¿verdad? para mí la tabla dinámica te mata la creatividad para mí ¿verdad? entonces la tabla dinámica yo trato en la medida posible de utilizarlo de utilizarlo lo menos posible al menos que bueno todos creo que en la vida llevamos una llevamos una llevamos una ecuación ¿verdad? que hay que balancear a veces la vocación versus la la rentabilidad ¿verdad? si por andar de vocativo o por andármela llevando de de creativo mi rentabilidad se ve se ve como decirle en peligro o sea que yo pueda perder la estabilidad de un trabajo yo me voy por la rentabilidad o sea tabla dinámica esto es lo que le interesa al jefe esto es lo que le interesa ahorita tome mira aquí está pum pero a la medida posible como esto no sirve para volvernos competentes ante los cambios especialmente a los tecnológicos yo no trato de matar mi creatividad porque imagínate que un día dado se inventan algo que ya la tabla dinámica queda desfasada por decirte algo por decirte algo nada más entonces tú decís mire pero ¿por qué quitaron la tabla dinámica en Excel si esto era bien fácil no? porque ahora lo vas a hacer con la inteligencia artificial ah pero me va a tocar aprender otra vez sí entonces ya tú 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 tu foquito o tu o tu o tu ADN de creatividad se va perdiendo un poco esos solo son análisis consideren los tontos o consideren los acertados pero ese es mi análisis de ver muchas veces los cambios tecnológicos se puede hacer con una tabla dinámica sencillo pero la idea es aprender nuevas herramientas entonces acá tengo miren tengo este tengo la acá voy a digitar el cliente acá lo podría yo ya tener fijo o sea decir tener así tener de esta forma tener de esta forma y no me complico la vida nuevamente aquí estoy solucionando en base a mi rentabilidad pero yo les digo miren este la idea es ir aprendiendo tener herramientas entonces o podría crear esto miren podría crear esto para evitar los errores en más que todo cuando son cuando nosotros le creamos le creamos aplicaciones a personas que no tienen mucho conocimiento de Excel y no me complico la vida pero por ejemplo acá yo puedo elegir dos veces este dato o este tiempo de cliente la idea es que acá me hago un comparativo con clientes distintos entonces tú decís bueno pero cómo puedo encontrar acá algo para que no se repita o sencillamente lo que hago es ya darle los valores por como es una tabla resumen verdad ya darle los valores y no me complico pero hagámoslo un poquito desafiante miren lo que voy a hacer me voy a validación de datos tú me podrás decir aquí no me va a servir pero te podría servir en otra parte entonces aquí me voy a hacer voy a hacer uso de la función sumar sí sí contar sí perdón contar sí se recuerdan me cuenta la cantidad de celdas que se encuentran se encuentran cómo decirles llenas con cualquier tipo de con un valor numérico con cualquier tipo de dato verdad entonces selecciona el rango le voy a poner que va desde D35 F4 hasta D39 F4 acá tengamos cuidado porque si ustedes notan ya tengo un error de sintaxis acá le he puesto un ticoma cuando debería de ser dos puntos D39 F4 y luego en base a qué variable lo va a buscar verdad porque es contar sí en base a a la D35 pero esta se la dejo relativa de tal forma que cuando baje ya no va a buscar en vez de 35 sino que en D36 y así sucesivamente que esto sea igual a 1 o sea si se cumple esta condición va a ser igual a 1 y ya no va a permitir repetida veamos si no si no voy a digitar acá el primer valor y si yo quiero volverlo a digitar vean me deja pasar porque la condición no se está cumpliendo vamos a ver la condición como la lleva para que puedan ver que la tiene que bloquear permítanlo vamos a ver la condición sumar sí lleva la parte de contar sí y vamos a ver yo creo que los rangos están malos porque le puse D34 D35 hasta D39 y D35 vamos a ver si se está cumpliendo que parte no se está cumpliendo para que no se repita el dato Mariana que pidieran este la de con porque la otra solo había de 9 sin sin dispensador de agua contar sí ah ya sé lo que está pasando veamos veamos acá acá me da el error miren saben por qué me traiciona esta fórmula porque se recuerda que esta que esta validación de datos no no bloquea el copiar pegar o sea no bloquea esto miren si no bloquea el copiar pegar le voy a poner aquí un mensaje por eso es que me da error si voy a ver cómo estaba configurada la función contar sí estaba correcta le voy a poner aquí datos repetidos pero si ustedes recuerdan la función tiene una una debilidad verdad que es el copiar pegar si lo permite pero si yo por ejemplo coloco aquí CLT 01 aquí si me da miren me da error se ha ingresado un valor repetido y no me y no me tendría que dejar pasar verdad CLT 01 y aquí ya no me deja pasar entonces voy a colocar CLT 02 CLT 02 me da error entonces CLT 03 CLT 03 vean me da error entonces CLT 04 y ya puedo jugar con por lo menos acá tienen una herramienta nueva para que no para que si digitan datos y ustedes no quieren que se les dé un repetido lo puedan dar verdad con la con la salvedad que si lo copio y lo pego si lo va a dejar avanzar con esta función con este con este dato con esta condición voy a llamar el nombre de tal manera que solo esta parte de acá se vuelva accesible para poder digitar acá me voy a apoyar con la función índice voy a aquí voy a ir a buscar este dato hacia aquí lo que quiero llamar es el nombre del cliente verdad lo voy a llamar en la hoja de parametrización aquí voy a revisar este quiero que el dato que me roje perdón quiero que sea este F4 le pongo 100 1000 perdón bueno 100 le voy a poner coincidir le voy a poner este le voy a poner el el dólar acá y le digo que el dato que voy a ir a buscar es este que está acá permítame esta rebelde Excel de 35 punticoma a donde lo va a ir a evaluar lo va a evaluar de aquí para acá F4 le voy a corregir a 100 y le voy a decir que hay una coincidencia exacta y acá tengo la respuesta vean acá ya me tira el nombre del cliente lo pego como fórmula y ya tengo este el valor de esta de este cliente solo digitando el dato posteriormente pues lo voy a lo voy a bloquear para que la tabla no sea manipulada muy bien acá en los meses me voy a ir aquí si me voy a apoyar con una validación de datos esta validación de datos la voy a ir a buscar si es que no se la borré pero si no la tendría que ir a buscar acá miren aquí tengo una tabla de años le voy a poner hasta el 2030 dejémosla así para mientras en todo caso hay que estarlo modificando hasta el año que estamos actual y aquí ya lo vuelvo dinámico y acá también le voy a colocar una validación de datos con el mes me voy a ir también a parametrización por eso que es importante tener una hoja de parametrizaciones o sería lo equivalente a las tablas en las bases de datos en los programas o incluso hasta en access y acá tengo el mes de enero me voy a dejar en el primer año y el primer mes en el primer cliente para que cuando venga a validar la fórmula me dé estos datos de acá muy bien preguntas hasta acá todo bien todavía no es mi parte muy bien entonces ahora venimos y comenzamos a trabajar la estructura que ya conocemos me voy acá entonces voy a voy a comenzar a llamar el el dato donde voy a tener una peculiaridad cuando cuando aplique la función índice coincidir voy con índice yo quiero que me que me dé qué dato me dé este que está aquí miren este que está acá acá le voy a dar f4 lo voy a aperturar hasta 10.000 para que si en dado caso sigue creciendo la base de datos sigue creciendo hasta que llegue el dato 100.000 10.000 me voy a venir a modificar la forma punticoma coincidir pero en el dato de coincidir vean como aquí le pongo aquí lo que me me toca es colocarle en la condición que va a ir a buscar para ir a buscar necesito una estructura similar a esta es decir que que concatene una similar a esta y que lo venga a buscar acá voy a hacer lo mismo que hice aquí miren voy a hacer lo mismo que hice acá voy a respetar la estructura por eso yo la dejo a veces así para no equivocarme con alguna palabra o algo por el estilo le voy a poner perdón le voy a poner acá D35 pero este va a ser va a ser dinámico en solo en la columna D35 ampersand comillas yo bajo ampersand acá tengo A, B, C, D, E, F, G G 30 pero este lo voy a dejar fijo porque siempre va a permanecer siempre se va a buscar ahí y ampersand digamos guión medio y luego G31 también lo voy a dejar fijo porque siempre va a pertenecer a esa ubicación ¿qué le pasa a esta cosa? me pasa que no tiene el ampersand F4 acá voy a abrir otro paréntesis porque este va a ser este paréntesis lo voy a envolver porque esta concatenación va a ser el dato que va a ir a buscar un ticoma podríamos utilizar la función concatenar fíjense pero si ustedes notan me va a ser más larga me va a ser más larga la función o la o la sintaxis y cuando quiera venir a revisar me va a costar a veces identificarlo ¿verdad? por eso que a mí me gusta enseñar tres o cuatro formas para que vayan lo que yo le llamo la ergonomía de la administración de la fórmula de Excel ¿a dónde va a ir a buscar este dato? como ya se encuentra concatenado y se encuentra con esta estructura lo va a ir a buscar acá le doy F4 incluso si ustedes notan el nombre de la hoja base de datos se la ha dejado abreviada porque si yo le pongo base de datos se me va a ser más larga todavía la 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 sintaxis le voy a poner hasta 10 mil para que concuerde con esto ¿verdad? y le pido un valor este le pido un valor exacto o sea que coincida exactamente con lo que yo ando a buscar punticoma ahora ya hice la búsqueda columnar con la concatenación la estoy haciendo para tres criterios o tres tres validaciones luego coincidir voy a hacer la búsqueda en fila ¿qué es lo que voy a ir a buscar? voy a ir a buscar aquí le voy a quitar esto ¿por qué? para que no esté tomando el nombre de la hoja voy a ir a buscar miren F34 pero sigue rebelde Excel F34 ¿a dónde voy a ir a buscar ese valor? lo voy a ir a buscar en este rango que tengo acá o sea va a encontrar este que se encuentra aquí ¿verdad? y aquí le voy a poner F4 si ustedes un momento van a agregar más catálogo pueden poner aquí hasta la Z solo le van agregando filas columnas perdón y ya se le va a ir modificando ya solo y le digo que sea una referencia o una coincidencia exacta cierro acá cierro acá y vean vamos a ver la referencia índice de 1 a 1000 a 10,000 D35 que es esta de acá por G35 G30 perdón G31 ¿a dónde lo voy a buscar? de 1 a 10,000 aquí tengo un problema de referencia y luego coincidir F4 34 que sería este a 1 y 1 vamos a probar colocándole que busque antes de sería F34 de a 1 y 1 0 que 30 31 y 1 a 10,000 coincidir índice coincidir de 1 a 1 veamos acá miren aquí creo que tengo un detalle acá miren acá está miren este dato que está acá yo lo estoy buscando como columna sí lo estoy buscando como columna miren D hacia D o sea estoy buscando solo aquí estoy buscando miren solo aquí estoy buscando recuérdense por eso les hice la incluso lo hice como repaso de ejercicio que cuando hacemos la combinación para buscar con dos variables o tres es la matriz no es la columna entonces tendría que ser de A hacia I vamos a ver acá le voy a cambiar a A y ahora sí miren ya me da este A hasta acá le voy a borrar este graficito para que después lo podamos hacer y ya lo podemos entonces miren acá ya lo tengo vamos a corroborar si me está diciendo correctamente por eso le puse 2019 enero algo que sí hay que tener cuidado y se los estoy demostrando es y a pesar de que tengamos el conocimiento no nos dejamos de equivocar y hay que corroborar siempre vean me está dando tres mil trescientos setenta y cinco punto veinticinco pero aquí lo tengo como dato entero a mí me gusta trabajar fracciones porque en temas de dinero hasta los centavos cuentan verdad no es lo mismo que yo te diga mira te voy a ver un centavo en el bus no me dejan subir entonces lo voy a dejar con fracciones y aquí también lo voy a dejar con decimales o sea con centavos estamos bien voy a validar solo por curiosidad si no hay otro valor tres mil trescientos setenta y cinco punto veinticinco vamos a ver trescientos setenta y cinco punto veinticinco bueno por lo menos no lo encuentra así como filtro acá solo está uno miren entonces vemos que podríamos estar confiados entonces aquí tengan cuidado miren acá tengan cuidado porque si yo comienzo a reproducir toda esta tabla si ustedes notan he dejado flotante el F treinta y cuatro sí porque esto lo voy a jalar hacia la derecha y necesito que se brinque ahí sí me va a funcionar porque necesito que se brinque en G, H, I pero cuando lo baje este necesito que ese dato se mantenga constante pero no lo puedo hacer constante porque si lo muevo a la derecha no va a brincar verdad no va a brincar ya vamos a ver aquí prácticamente nos toca hacerlo un poquito manual o si ustedes conocen algo pues lo pueden compartir preguntas hasta acá se ha comprendido tienen alguna duda preguntas bueno traten de llegar ahorita a esta función y ya vamos a ver cómo la reproducimos y vemos lo que nos está dando el gráfico el gráfico no tendría que tener problemas porque ustedes ya creo que manejan gráficos y esto puede ser una una ayuda gráfica o visual hacia el el lector verdad lo voy a reducir lo más pequeño mientras ustedes avanzan lo voy a poner aquí para que de un solo vistazo se pueda ver muy bien entonces vengo y acá lo voy a reproducir miren lo voy a reproducir me va a dar no data pero por qué por lo mismo que les estoy diciendo estoy brincándome en F34 entonces aquí tendría que ir 34 34 34 34 34 y 34 muy bien el gráfico me está funcionando me está corriendo miren se está se está volviendo hasta cierto punto se está volviendo dinámico ahora lo voy a trabajar en la función de la derecha pero como tiene colores le voy a dar este tipo de dato vamos a ver por qué no está dando ref que 34 F34 no tendría que dar este problema vamos a copiarlo nuevamente porque se está brincando G34 H34 H34 y 34 porque está dando problemas de red está buscando F34 G34 acá verdad aquí la G34 la está buscando en la columna A hasta la I miren aquí había un detalle miren acá este dato a dónde lo vamos a ir a buscar lo vamos a ir a buscar aquí vamos a ver qué ocurre de ah no perdón lo voy a ir a buscar aquí verdad de la A a la I entonces aquí estamos buscando G34 este valor aquí pero no tendría que dar problema de referencia ¿por qué? porque es el G34 es este de aquí a uno de uno a uno de nuevamente miren acá la base de datos está mala miren si ustedes verán es A hasta D ¿verdad? tiene que ser A hasta I hasta la I acá por eso ya me está dando el valor correcto aquí lo voy a corregir hasta la I lo voy a hacer manual porque si no lo mismo me va a dar cuando se corra el otro dato hasta la I y fíjense que todavía les hice una por eso les hice un repaso para no caer en este mismo error para no trabajar mecánicamente es lo que yo les digo a veces de la parte de trabajar mecánicamente ¿verdad? y acá miren hoy si ya no me da error lo voy a arrastrar y nuevamente aquí voy a jugar con este valor que está aquí miren G 34 G 34 G 34 y G 34 lo arrastro acá hay que buscar una mejor forma ¿verdad? porque si tuviera no sé cuántos clientes si hay empresas que tienen 10 mil clientes hay que ver cómo hacemos que este dato de aquí vaya variando él solo porque aquí lo estoy haciendo prácticamente manual porque caigo en una de dos ¿verdad? o lo hago o lo hago fijo para las filas o lo hago fijo para las columnas pero todavía no no está para para cuando lo muevo a la derecha y hacia abajo pero por el momento es lo que se me ha ocurrido entonces miren acá ya tengo el resumen yo puedo jugar juego con el año me cambia me cambia el gráfico me cambia el mes miren cómo va trabajando todo se va volviendo dinámico acá lo que hay que buscar es una vista probablemente tal vez si quito esto este vamos a ver si lo puedo ocultar está de rebelde el cel ahora pero si no le voy a resumir el zoom ¿verdad? le voy a resumir el zoom y acá puedo tener la combinación de los datos 2025 no me va a dar nada no tengo no hemos llegado ni siquiera ese año 2023 me va a dar hasta la fecha que tengo vamos a evaluar por qué el cliente 5 no tiene facturación en marzo en el 2023 sí porque la venta llega hasta aquí la voy a seguir arrastrando hasta ah vean es que ocurre algo miren ocurre algo como está ordenado por cliente como está ordenado por cliente y estamos hasta mayo acá le voy a poner esta situación tendría que hacerlo así miren por eso les digo que acá este acá tendría que organizarse la información aquí no aquí no sería bueno ordenarla sino que según como vaya cayendo según como vaya cayendo así es como la debemos de trabajar aquí le voy a dar un valor distinto para que para que me varíe si ustedes vieron pude borrar pero como la tenía bloqueada ahora no me deja escribir pero sí borrar hay que tener cuidado con esa función entonces acá vengo y le digo por 1.10 para que varíe todas esas son los son las son las situaciones que ustedes deben de revisar antes de hacer una presentación este antes de hacer una presentación para que no lleven todos esos errores en su momento ¿verdad? lo voy a bloquear para efectos de tener uniformidad con la situación y vamos a ver qué ocurre aquí ahora sí ya tengo datos se supone que estamos hasta el mes de marzo vamos a ver si mayo funciona ya me da datos a mayo junio no me da por lo mismo porque no hemos llegado a junio entonces esta base de datos se tendría que ir llenando según se factura o según se vaya o según vaya cayendo la vaya cayendo la 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 parte de este aquí arriba estaba borrando que vaya cayendo según la información porque si ustedes notaron aquí el ordenarlo me generó algo dañino ¿verdad? que en su momento los datos que quedan vacíos no se pueden ver entonces vamos a ver el año 2022 cómo quedamos y qué sé yo digamos acá lo estamos haciendo por cliente por mes podría haber una tabla paralela o una gráfica su creatividad está dando para que pueda haber año o mes pero en la gráfica se puede haber lo de todo el año de los no por cliente sino que lo que facturamos por digamos que en vez de cliente acá diga los cuatro rubros y la venta por año de los cuatro rubros o sea lo que vendimos en ese año puede ser su creatividad para poder hacer otro gráfico de este estilo también para que lo conozcan voy a insertar aquí un gráfico dinámico la desventaja del gráfico dinámico es que solamente podemos ahorrar un rango pequeño voy a seleccionar acá y vean aquí me da un gráfico que me interpreta o se interpreta de que digamos este es el valor del cobro de almacenaje este es el valor del cobro de puedo hacer más ancho esto para que tenga un poquito más de vistosidad el gráfico dinámico a donde está formato le voy a poner 35 por ejemplo y acá tiene un poquito más de vistosidad el gráfico y puedo irme a insertar mini gráficos columnas selecciono este lo puedo arrastrar verdad pero a veces me da desconfianza de que no estoy jalando los valores y como cuesta buscarla como cuesta buscarla las referencias acá tenemos el otro cliente acá tenemos este otro cliente y acá tenemos este otro cliente si y vean ya tenemos esta parte muy bien acá tenemos una forma de poder crear una tabla resumen bueno yo trabajé en un lugar donde todos los días a las 8 de la mañana este como decirle tenía que presentar indicadores ahí sí como decía Berenice que es lo que hacía yo yo ya tenía un formato montado con fórmulas montado con estructuras y todo lo demás tenía la hoja ya parametrizada de tal manera que descargaba la información y solo le daba refrescar datos a la tabla dinámica y ya me generaba el indicador ahí sí porque era todos los días hacer lo mismo este presentar esa información y digamos si la presentación era a las 8 y media yo llegaba a acabar a las 8 o sea de 8 a 8 y media no tenía tiempo para hacerla entonces o una de dos o la hacía un día antes pero me quedaba el detalle de que había información de que no se captaba porque era un turno de 7 y 24 o sea había producción entonces no me jalaba la información del turno en la noche entonces tampoco iba a llegar en la madrugada ¿verdad? entonces llegaba digamos de llegaba tipo 7 y media de 7 y media a 8 y media yo podía trabajar esa información a medida me fui haciendo más eficiente ya llegaba a las 8 de 8 a 8 y media trabajaba la información y ahí se utilizaba tabla dinámica pero ya tenía solo para montar la base de datos ¿verdad? ya tenía ya había bajado ya tenía yo parametrizado aquí o calculado cómo bajaba la información el sistema ya solo lo copiaba ya tenía las tablas de datos ya tenía las tablas dinámicas acá solo me iba a a refrescar ¿verdad? una vez la tabla dinámica te aparece acá actualizar datos me actualizaba el dato me generaba los gráficos me generaba la información y ahí yo presentaba mire estamos a tanto estamos a tal y etcétera etcétera y ahí sí me combinaba con las tablas dinámicas o sea yo buscaba que no me llamaran la atención o de que no tuviera un problema de lo que me habían por lo que me habían contratado pero media vez digamos tuviera el tiempo de crearle esto o especialmente si yo le creaba esto a otro usuario yo le explicaba mira aquí solo vas a meter este dato ahí sí peor ahí sí yo no no trabajaba hasta la dinámica ¿por qué? porque probablemente la persona que yo le esté mandando esta información no sepa manejar tablas dinámicas y de repente me aparecía por ejemplo le dejaba la tabla dinámica y me parecía mira fíjate que se perdió la data me decía ¿y qué pasó? ah no solo dale refrescar ah ok del siguiente día se me volvió a perder la data ¿ya le diste refrescar? sí permitíme me iba donde la máquina de él o iba el VPN y no es que fíjate que le borraste una fila una columna no hagas eso que aquí que allá que no sé qué entonces me salía más barato sentarme un día un tiempo aproximado crear todo lo que he creado hasta ahorita le creaba una como les decía le creaba una una hoja de formularios acá y él solo va solo ingresar los datos acá o en todo caso cuando bajé la información del sistema pegala acá mira ni columna le ponía pegala acá y ya te va a dar la información no necesitas dándole porque una de las desventajas de la tabla de datos es que cuando actualizas datos hay que estarle dando refrescar ¿verdad? en este caso no le vas a refrescar sino que solo coloca la data como te digo y él solo te va a crear la información ah vaya gracias mira eso sí me sirve que no sé qué y todavía mejor que eso lo vamos a ver mañana hacer esto en en la nube o sea en el momento que estoy facturando me llegue la información y como ya está formulado no le tengo que dar refrescar como la tabla dinámica sino que ya está formulado me va a ir llenando la información como que fuera este gráfico sí como que fuera este gráfico decir yo solo cambio el año y me va variando esto ¿verdad? entonces a medida me va cayendo la información se va variando que bien bonito se ve cuando por ejemplo sincronizan todos los vendedores y vos se lo pones en la nube sincronizan y comienzan a sincronizar y todo esto como que fuera como que fuera una gráfica de sonido que comienza a subir a bajar a subir a bajar hasta que se estabiliza y pum te queda ah ok ya todos sincronizaron ahora sí ya puedo presentar la venta diaria ya puedo trabajar con esa parte muy bien espero que les haya servido de ayuda que les haya servido para abrir y tener más herramientas con esta herramienta de excel que les haya permitido ir haciendo crecer la parte como les digo la mechita de la creatividad y la innovación y no está de más ¿verdad? no está de más recuerden en la vida siempre va a ser igual por ejemplo a veces hasta para enseñar ¿verdad? hasta para enseñar bueno o me juego la rentabilidad o me juego la vocación la vocación es va miren voy a hacer un examen el que no lo pase queda reprobado ah pues me retiro el curso ah me botan la rentabilidad entonces mejor hagámoslo amigable y vamos siempre luchando entre la vocación y la rentabilidad o la profesión y la rentabilidad solo que no se van a ir por el lado oscuro ¿verdad? porque a veces alguien que exagera con la rentabilidad no le importa llevarse las cabezas de varios o lo que ocurrió en el día sábado en la en el estadio Cucatrán con el respeto de las víctimas ¿verdad? de que por buscar demasiado ingresos dicen por ahí que una de las causas fue el hecho de reproducir más boletos ¿verdad? entonces ahí se excedieron con la rentabilidad preguntas hasta acá comentarios ¿todo bien? ¿se ha comprendido por lo menos? es lo que yo espero que se haya comprendido ¿sí? ¿no? muy bien perfecto entonces si no hay más que discutir nos vamos a quedar hasta acá pasen una feliz tarde feliz tarde feliz tarde feliz tarde hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana don Wilfredo y tú